Bienvenida a mi queridas arañitas a tu canal favorito Hoy tenemos un nuevo tutorial, una hermosa pulsera de flores y utilizaremos para realizarla un hilo coreano de 2 metros de largo Vamos a utilizar también chakirones, puedes utilizar muranos o lo que tengas disponible que tenga el agujerito suficientemente grande para entrar dos hilos También tenemos algunos balines número 4 de color dorado Comencemos con el hilo de 2 metros y lo doblaremos a la mitad Uniremos las puntas y realizaremos el procedimiento que todas mis queridas arañitas conocen muy bien que es dejar la separación de 6 centímetros para el cierre corredizo y decoraremos las puntas con un balín Observa como lo hago ¡Suscríbete al canal! Así les debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de separación Vamos a tensar este hilo porque trabajaremos colocando cada uno de los avalorios por eso cortaremos a la mitad y quemaremos las puntitas para que quede muy finita este hilo aguja y el trabajo se haga mucho más fácil para ti para introducir cada uno de los chakirones que he mostrado al principio El primer chakiron que vamos a colocar es colocando el hilo de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha por el mismo agujerito Halamos y lo llevamos hacia arriba para que quede en todo el centro Así, debemos jalar con la misma fuerza de lado y lado Ahora aumentamos la cantidad colocamos dos chakirones pasando los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha halamos los hilos de lado y lado con la misma fuerza para que estos dos chakirones nos quede en todo el centro Ahora vamos a colocar un chakiron y nos queda un pequeñito rombo miren lo lindo que se ve vamos a repetir el mismo paso dos chakirones y luego un solo chakiron pasando los hilos de esta forma de izquierda a derecha y de derecha a izquierda ya lo hemos repetido ahora para comenzar nuestras flores vamos a colocar un balín colocaremos un balín pasando los hilos de igual forma de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y colocaremos el balín en todo el centro muy bien, luego de llevar nuestro balín colocaremos dos chakirones pasando los hilos de igual forma así dos chakirones ahora aumentamos a tres para colocar un balín en el centro aquí lo tenemos chakiron, chakiron y el balín en el centro volvemos y colocamos dos chakirones y ya tenemos nuestra hermosa flor miren lo perfecta que se ve vamos a repetir un balín de separación luego dos chakirones pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda ahora colocaremos chakiron, balín, chakiron y dos chakirones para cerrar nuestra flor perfecto colocamos un balín como separación y realizamos repetidas veces cuatro flores cuando termines realizamos los rombos que hicimos al principio un chakiron, dos chakirones, un chakiron repetimos dos chakirones, un chakiron así tenemos unos pequeños rombos que se ven súper lindo ahora lo que vamos a hacer es un nudito bien pegadito al último chakiron para que no se mueva ninguno de los abalorios y se vea así de original es muy fácil de hacer solo debes copiar la forma de colocar cada uno de los chakirones o de los abalorios que tengas disponible nos quedó perfecto ¿qué les parece si pasamos para el cierre de esta hermosa pulsera? cruzaremos los hilos de cada extremo de nuestra pulsera así y en este lugar realizaremos el cierre con una hebra de 20 centímetros doblamos la puntita y el bucle lo ubicaremos encima de los hilos con el hilo más largo empezaremos a rodear todos los hilos de mi pulsera una vuelta al lado de la otra dirigida hacia el lado izquierdo la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto si quieres que el cierre quede largo o corto cuando termines levantaremos el bucle para que el hilo pase por aquí de abajo hacia arriba y así poder sellar nuestro nudo muy bien ahora le haremos el hilo más cortito que está en el lado derecho este lo halamos fuerte para cerrar el bucle y sellar el nudo apretamos muy bien y solo queda cortar y sellar estos hilos que nos sobran el sello no debe tocar los hilos de la pulsera y más cortito que nos sobran el huele de la pulsera Listo, ahora lo que vamos a hacer es jalar los hilos de lado y lado para ver si desliza perfectamente Desliza muy bien y podemos decir que tenemos un trabajo hermoso Con unas flores súper fáciles de hacer y se ve bastante original Yo estoy segura que ganarás muchísimo dinero con esta hermosa idea Así que manos a la hora mis queridas arañitas No olvides regalarme un me gusta, dejar tu comentario y también compartir esta clase Esto me ayudaría muchísimo Nos vemos en un próximo proyecto Un abrazo y un beso grandote